¿Por qué me dejé un puesto muy bueno en una empresa sólida en Costa Rica para meterme en política, inicialmente como precandidato presidencial del Partido de Liberación Nacional? La pregunta tiene sentido porque en realidad yo en Florida Bebidas estaba a cargo de responsabilidad social y eso me permitía hacer cosas importantes y valiosas para las distintas comunidades de Costa Rica. Hicimos barridas contra el dengue, teníamos el programa de reciclaje más grande del país y otras cosas similares. ¿Pero por qué eso no me resultó suficiente? Bueno, porque la verdad es que Costa Rica viene acumulando problemas que no se resuelven desde hace muchos, muchos años, desde hace décadas. Es claro que no hemos resuelto el problema de la pobreza, gastamos 150 mil millones de colones al año en el combate contra la pobreza y no resolvemos, no logramos bajar la pobreza en Costa Rica, a pesar de que gastamos esa enorme cantidad de dinero. También es claro que no podemos hacer obras de infraestructura importantes. Nos tardamos 30 años en hacer una carretera que nuestros vecinos en Panamá logran hacer en tres años. ¿Por qué es que el Estado costarricense no funciona? ¿Por qué es que el Estado costarricense está tan entrabado? ¿Por qué es que los gobernantes mismos dicen que Costa Rica es ingobernable? No es porque el país sea ingobernable, porque los ticos seamos ingobernables. Lo dicen porque el gobierno es ingobernable, porque el gobierno de Costa Rica, la verdad, no este gobierno, la estructura, la organización del gobierno, si se puede llamar así, en Costa Rica, es un absoluto desorden. Entonces yo, consciente de eso, tomé la decisión de meterme en política para tratar de poner orden en el Estado costarricense. ¿Y cuál es la forma de hacer esto? Definitivamente uno no se puede apoyar en las estructuras tradicionales de los partidos políticos porque esas estructuras están acostumbradas a vivir y a trabajar en ese desorden. Hay que buscar gente nueva. De allí que decidí entonces formar lo que he llamado un movimiento ciudadano. ¿Qué es un movimiento ciudadano? Un movimiento ciudadano es una agrupación de personas, una red de personas, más bien, que en todo el territorio nacional se unen en torno a una causa. No es necesariamente en torno a una candidatura presidencial o a una figura política. Es en torno a una causa, a un ideal. El movimiento ciudadano que formé inicialmente en mi precandidatura presidencial tenía como objetivo, obviamente, convertirse en una opción de triunfo y de poder político en las elecciones del 2010. Ese proyecto cambió de rumbo y ahora estamos orientados a continuar en la formación de un movimiento ciudadano para reformar el Estado costarricense, para tener un Estado eficiente al servicio de la gente, un Estado que realmente nos sirva a todos. Yo los invito a visitar mi página www.echeverria.cr para que se enteren de qué es este movimiento ciudadano y para que se sumen a él juntos. Yo estoy seguro de que podemos reformar el Estado costarricense y así hacerle un gran servicio a Costa Rica.